¿Cuál es la oportunidad de estar en el club? ¿Cuál es la oportunidad de estar en el club? ¿Cuál es la oportunidad de estar en el club? ¿Cuál es la oportunidad de estar en el club? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad de estar en el club? ¿Cuál es la oportunidad de estar en el club? ¿Cuál es la oportunidad de estar en el club? ¿Cuál es la oportunidad de estar en el club? ¿Cuál es la oportunidad de estar en el club? ¿Cuál es la oportunidad de estar en el club? ¿Cuál es la oportunidad de estar en el club?